Esta alianza ERRO, Sociedad de Criadores Hereford y la UTU es muy importante porque es empezar a conjugar la sociedad de productores con los sectores empresariales y con UTU para un bien común que es cada vez un chico mejor formado y que esté preparado para una ganadería que está cada vez demandando personas más formadas, demandando adaptarse a modelos que cambian rápidamente y se hacen cada vez más eficientes. Parece un proyecto súper importante porque nos da la posibilidad de sin tener que hacer una cabaña realmente en todas las escuelas, si las escuelas puedan prepararse como para ser cabañeros, vivir una experiencia de cabaña a través de los animales Hereford, que es una raza muy importante en nuestro país, nos parece súper nutritivo académicamente y también ese intercambio que se genera con productores y con otros cabañeros donde ellos pueden adquirir diferentes experiencias y pueden conocer otras cosas más en el ámbito privado y también de ahí sacar algún beneficio del mercado laboral que luego van a tener que insertarse. Entonces, como que bueno, se les abre otras puertas que capaz no se tienen y de esta manera hay otro panorama. Hereford está comprometido con la educación, la formación, la capacitación de jóvenes, tanto de las universidades públicas como privadas, en este caso con las universidades de trabajo. Creemos que la formación de los muchachos que van a ingresar próximamente al mercado de trabajo, al mercado laboral, es sumamente importante y lo que podamos hacer desde Hereford con nuestras capacidades técnicas, con nuestras capacidades de infraestructura, con la información que hemos generado todos estos años a través de nuestros ensayos, a través de la investigación que realizamos, trabajando en nuestra central de pruebas de Quillú. Todo eso lo estamos poniendo a disposición de estas instituciones de enseñanza que pueden contribuir con la ganadería en general del país. Ya el año pasado fue un éxito, desde que nos invitaron a participar quisimos entrar y estar, porque veíamos que era una jornada de extensión, de proyección de lo que era el buen manejo de la genética, de la nutrición, de la producción animal, y a su vez también de las escuelas de UTU. Se dio un interés grande de ellos en venir, en participar, en lo que es el arranque. Entonces eso creo que es una muy buena señal de que este concurso novillo va a ser un éxito y va a terminar muy bien en el Prado. La verdad que muy contentos por la jornada. Está muy bueno que se involucre gente joven en el sector. Ellos también son parte de lo que va a ser en unos años parte de la cadena productiva de la ganadería. A eso apuntamos, a crecer en todo lo que es la cadena, para estar a la altura de lo que está demandando el mundo. Así que bien contentos con chiquilines jóvenes que tengan ganas de aprender y aportar en el futuro a la cadena.